¿Cuál es el objetivo de la filial de Santiago del Estero? La idea desde la filial de aquí de Santiago es que nosotros podamos colaborar con la asociación en dos temas que son pilares en este momento. Primero, poder hacer un registro de los pacientes con ELA en Santiago del Estero y en Capital. Sabemos que hay muchos pacientes, pero no hay como un registro en la provincia. Con el objetivo, por supuesto, de poder acompañar, orientar y guiar a los pacientes y a sus familiares en este proceso de esta enfermedad. Y después, convocar a profesionales para conformar aquí en Santiago del Estero una red de profesionales que tengan ganas de colaborar, digamos, desde Santiago del Estero en las distintas disciplinas para que podamos apoyar junto a la asociación en la Argentina, a los pacientes y a sus familiares. ¿Esto por qué es importante? Porque primero que la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, es una enfermedad progresiva de las neuronas motoras que se van muriendo, por decir de alguna forma así. Y es progresiva, es una enfermedad que no tiene cura, que es difícil de diagnosticar. Y normalmente aquí en Santiago del Estero no hay un equipo conformado en una red de profesionales. Pero sí hay muchos profesionales de las distintas disciplinas que han atendido pacientes con ELA. Así que la intención un poco es convocarlos para que se sumen a un recursero federal. Se llama que la Asociación ELA Argentina ha creado para contar con profesionales que puedan orientar. No solamente profesionales, también instituciones que intervienen también dentro de lo que es la progresividad de la enfermedad. Porque la ELA progresa y en diferentes estadios son diferentes los requerimientos que va teniendo, de salud. Entonces las disciplinas, se empieza a hacer como más compleja la enfermedad a medida que avanza. Y las disciplinas son a la cabeza del neurólogo, fonaudiólogo, quinesiólogo, nutricionista. Porque a medida que avanza la enfermedad se van deteriorando los músculos, motores. Y entonces hay dificultades para tragar, para hablar, para alimentarse, para deglutir y hasta para respirar. El proceso ha sido muy difícil como familiar, pero a uno le queda esto de que acompañar al paciente que realmente padece la enfermedad, que seguramente es mucho más difícil para ellos, no tengo dudas en eso. Pero como familiar directo, acompañar ha sido todo un desafío. Porque justamente no hay aquí en Santiago esto que hoy buscamos a través de la asociación de la filial de Santiago que conformamos. Que es esto, una red de profesionales que nos oriente, que nos guíen, que nos faciliten información, que nos digan por dónde tenemos que ir. Gracias a Dios he encontrado en el camino a esto, a la asociación de la Argentina, que ellos tienen diferentes programas para contener a los familiares, tienen profesionales ya conformados a los cuales yo he podido acudir vía telefónica, por videollamada, y todo eso ha sumado, digamos, al conocimiento. Pero en realidad en la provincia no había nada conformado. Entonces yo en ese momento cuando transitaba la enfermedad con mi mamá, me he sentido sola, desbastada, digamos, en alguna instancia impotente de no poder hacer nada y de poder comprender que la enfermedad, digamos, progresa, progresa, y bueno, que en algún momento, digamos, esto, entender que es una enfermedad terminal. Y acompañar lo mejor posible, ¿no? Sin desesperar, contener, pero siempre con información, con investigación, y en fin, digamos. La última, queda claro que, bueno, lamentablemente no solo el paciente enferma, sino también su familia, de alguna u otra forma. Exactamente. A veces al paciente que lo vive, ya como te digo, es muy difícil, pero los familiares a acompañar en este proceso también es muy difícil. Necesita de una guía que los familiares se pongan, digamos, a trabajar todos juntos, acompañar, porque uno solo no puede sostener una enfermedad tan difícil y cuesta mucho. Pero, insisto, a través de la información, la contención, la guía y la orientación, el camino resulta un poco más apacible. Gracias. 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 Gracias.